El pein piño tiene órganos de un ministerio O sea, te da la luz Y hay que abrir su boca para volver a sus pies Y aquí hemos río O sea, la boca tiene luz O sea, no hay más que ayer O sea, no hay más que ayer O sea, no hay más que ayer